hola y bienvenidos al capítulo número 11 de fallout 4 pues nos quedamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior como debe de ser siempre me quedo en el mismo lugar para que vean que no se pierden absolutamente de nada y ahorita pues estamos déjenme cambio a la vista si es que consigo tener la inteligencia suficiente para hacerlo vamos a ver porque ya estoy viendo más colonos aquí efectivamente llegó una persona nueva ya lo decía yo ese es Sturges y no Sturges no tiene trabajo lo deberíamos de asignar a la vigilancia pero pues tampoco es que podamos este hoy ya me cuesta acostumbrarme a los botones cuando empiezo nuevo gameplay vamos a ver si podemos agrandar la zona de agua ya que como vamos a tener ya tiendas les recuerdo que dijimos que en el capítulo anterior haríamos tiendas así que hay que checar si podemos hacer fuentes de energía grandes que necesitaríamos recuerden que por cada fuente de energía es igual a dos purificadoras de agua así que si tenemos para hacer fuentes de energía y ahora la pregunta es tendremos para hacer fuentes de agua sería esta la que nos interesa y si dice que tenemos para hacer seis entonces yo corto y las pongo bueno ya las pusimos las colocamos termine poniendo cuatro fueron estas dos que están viendo aquí y esas dos que están viendo ahí ahí arriba están viendo que el límite de agua que tengo es de 643 si no mal recuerdo lo que más he tenido hacía en purificadoras es como 800 de agua o 750 más o menos pero ya no me queda mucho espacio por posiblemente las acomode mal aunque también me queda el otro espacio del otro lado podríamos poner más pero también ya debemos ir aspirando a poner la purificadora grande que está por aquí vean que esto es un mod claramente esto no está por defecto de hecho ni siquiera me muestra el estilo porque está la receta de esta purificadora se encuentra en el refugio 88 creo recordar que es el que tienes que armar tú y ahorita lo que nos importa es ya venirnos para acá bueno y mínimo ya aumentamos un poco nuestro ingreso en agua que nos va a venir muy bien para cuando coloquemos las tiendas en especial la de chatarra aquí tenemos a este lucas miller que bueno es uno de los comerciantes de armaduras pero ahorita lo que nos vamos a dedicar a hacer en esta ocasión va a ser la la cocina bueno nuestra zona de tiendas así que nuevamente voy a cortar para hacer todo esto bueno listo me ganó el tiempo y se nos hizo de noche mientras estaba haciendo todo esto me quedé sin recursos no sé si lo habrán visto adelantado si habrán visto corte ahí va carla afortunadamente llegó le compré cobre y le compré acero por lo cual me quedé sin dinero al menos si yo ando cerca me quedé sin dinero tratando de iluminar esto ya poniendo instalación eléctrica ahí está el generador lo quisiera poner más lejos pero de momento ya no me dio el cobre para ser más cableado mientras les muestro esta va a ser la tienda general la tienda de chatarra aquí va a ser donde vamos a venir a comprar nuestra chatarra este aquí está el bar que este es al único que le acabo de asignar un personal porque estaban todos aquí amontonados en la entrada esperando que se abriera el bar ya que necesitan comer ahí están creo que haciendo uso de las máquinas no estoy muy seguro aquí les puse una cocina pero creo que no la están usando el prestón se me atravesó y me canceló la entrada a la tienda déjenme vuelvo a intentar hacerlo pues se bugeó el prestón se me atravesó gente por eso no me no me deja listo ya me deja ahora sí vamos a meternos aquí al modo construcción y vamos a recorrer un poquito la cocina para acá para ver si la usan ya que les dije en los primeros capítulos del juego que ellos se ponen a este a cocinar si ven que hay comida de distintos animales pues ellos se ponen a cocinar vamos a ver si encontramos a alguien que pueda atender la tienda de armas bueno pues de hecho me amaneció ya buscando a una persona para que me pudiera vender armas pero no encuentro ninguna saben los tengo ocupados a la mayoría en comida y buscando chatarra pensé que tenía más gente libre pero pues no voy a esperar a que lleguen más colonos aquí para poder asignar uno a la zona de armas y otro a la de chatarra por ahorita ella va a ser la encargada del bar como ven ya está aquí le di prioridad a ella que tiene pinta de ser también de armas por cómo va vestida pero decidí darle el bar quizá después lo cambie ya que el bar es muy urgente les da felicidad a los colonos y les permite tener algo de comer ya que aquí intercambian por alimento y si no encuentran directamente se van a cualquier cocina a preparar algo entonces por eso es importante tener un barman en en tu en tu establecimiento en tu base pues cualquiera de los dos tengo varias personas sin hacer pero por ejemplo lo que son personajes principales como esturges generalmente le van a dar prioridad a lo que suelen hacer que este tipo siempre anda golpeando esta casa lo puedes poner a vigilancia pero como ahorita yo no tengo ningún puesto de seguridad pues por ahí anda dando vueltas piper igualmente la tengo sin hacer nada ya que generalmente no suelen hacer ninguna tarea y como pueden ver ahí en la esquina superior derecha están viendo una barra en amarillo que dice tamaño y que indica que ya se está llenando mi base de estructuras que ya en cuanto entre en rojo y llegue a su límite pues no voy a poder construir nada más y a esta base le hace falta mucho por construir ahí es donde les dije que entraba el mod que rompía esos límites de construcción y que me podía dejar construir infinitamente pero eso no lo necesitamos si tú tienes el juego vanilla simplemente en este cofre que es donde yo empecé a juntar armas todas las armas que yo me empezaba a ver por ahí que no servían armas de tubo armas repetidas etcétera etcétera pues las estoy guardando en este cofre las vamos a sacar todas efectivamente como lo estamos viendo ahí y nos vamos a poner en una zona que esté medio plana donde no se me puedan perder y este es un pequeño truco vamos a abrir el con tabulación el inventario y como ven ahí está nuestra zona de armas y si le apretamos la tecla r en este caso en pc pues soltamos el arma no sé en consola qué botón sea pero tiene que decir soltar empezamos a soltar todas nuestras armas que traemos claro no las que traemos equipadas simplemente las que no nos corresponde vamos a empezar desde abajo que así va a ser más fácil vamos a soltar todo esto directamente una por una hay que asegurarnos también ya aquí que no vayamos a soltar una de las que estamos usando así es como ves ahí están las nuestras y mientras tanto aquí están todas las armas que acabamos de soltar aquí están tiradas puedes hacer dos cosas dejarlas aquí tiradas y que tus colonos se equipen porque si cuando un colono entra y se equipa con un arma él mismo va a generar la munición por tanto no va a necesitar vamos a ver si piper de casualidad agarrar un arma pues no no agarro ninguna no le gusta ninguna esto lo puedes hacer para armar a tus colonos si no les quieres dar la el arma directamente ya que si les das el arma les tienes que dar munición ahora fíjense como la barra amarilla va a ir bajando y va a volver azul cuando desguasamos estas armas nuevamente le damos desguazar y ahí nos dice que nos da vamos a desguazar arma por arma y vas a ir viendo ves que ya no está en amarillo ya está en azul hay que tener cuidado de no llevarme ningún trozo de carretera porque creo que no he guardado y si me llevo un trozo pues vamos a tener un problema voy a estar desguasando todas estas armas no quiero adelantar porque no quiero que piensen que hice un truco que no es cierto que es falso no no es falso estoy desguasando y como ves el espacio de la barra que antes era amarilla ya es azul y tiene un rango más amplio ahora me va a dejar construir más estructuras pues es legendario no lo puedo destruir me va a dejar construir más estructuras y me va a dar el espacio que yo necesito esto lo puedes hacer si tú tienes el juego vanilla o si no tienes ese mod de construcción infinita que claro ya ese mod está tanto para consolas como para pc sería bastante raro que no lo tuvieras vamos a guardarlo ese porque pues no lo quiero y como ves me bajó cerca de un cuarto de la barra azul en el espacio así que ya tenemos más espacio para construir ahora que ya tenemos la mayoría de tiendas tenemos dos cosas pendientes por hacer uno ir por nuestro comerciante de chatarra que creo que va a ser lo que vamos a hacer directamente en lo que hacemos más misiones good neighbor estará por aquí uy no ha descubierto good neighbor saben que entonces nos vamos a ir a hardware town aquí y vamos a ir en busca de good neighbor porque porque ahí está nuestro comerciante de chatarra él va a ser un vendedor legendario una vez que lo asignemos a un emporio de chatarra como el que acabamos de hacer que fue la tienda general que pusimos la grande para que se convierta en vendedor legendario tiene que ser la tienda grande no funciona con tiendas pequeñas es por eso que me esperé al nivel 20 para poder tener acceso a esas tiendas hay dos vendedores de chatarra legendarios como les dije en el capítulo anterior uno lo vamos a encontrar en el hotel de good neighbor que es donde quiero ir y el otro lo vamos a encontrar al otro lado del mapa vamos a meter un zoom por aquí como ven aquí está santuari entonces nosotros nos iríamos por todo esto y encontraríamos al otro vendedor por esta zona por aquí hay una fábrica de carne abandonada entonces ese vendedor va a estar dentro de la fábrica de carne discutiendo con el vendedor de la fábrica de carne de hecho es un ex este un ex residente del refugio 88 y es una mujer a ella la tenemos que encontrar y le podemos ofrecer trabajar en nuestros en nuestro asentamiento y ya la mandamos al que queramos que vaya good neighbor se va a encontrar por esta zona más o menos así que vamos a poner un marcador ahí donde está la combat zone y vámonos para allá porque para allá quedan por cierto no hemos este se están escuchando disparos consigue la última edición del public occurrences si se están escuchando disparos uy que se está laveando porque está cargando mapa vamos a esperarnos poquito incursor super mutante este tipo no lo vamos a matar tan fácil su madre ya no tenía balas asegurémonos de que no quedan localizado listo ahí hasta otro dios aquí tengo otro un perro otro es el mismo por esto no es un poco malo como compañero como pueden ver el tipo no es capaz de cubrirme y eso que está enfrente del enemigo no me explico qué estoy haciendo creo que está jugando ahí por casi me matan no queda uno vivo déjenme subo la vida porque si no no lo voy a contar tengo pichos de iguana con uno tengo no me traje agua purificada que generalmente es lo que uso para subirme la vida el preston tranquilo el enfrente de ellos y ni ellos le hacían nada a él ni él le hacían nada a ellos así que gran compañero que tenemos vamos a llevarnos el tubo rifle por lo que les acabo de decir que necesitamos armas a montones vamos a ver por aquí que encontramos hoy ya la re que me metí a los departamentos no quería hacer esto pero al parecer era una mini don ya en lo que tenemos aquí si una zona de mutantes saber atuendo deportivo glándula de tocho mosca estimulante y radaway de todos modos a presto en lo queremos solamente para subir su afinidad con él la verdad me da un poco igual si me ayuda o no de todos modos no es necesario que me ayude dime que me estoy llevando por lo menos chatarra útil porque creo que me llevé papel y el papel no me gusta o sea folders y todo eso vamos a ver por aquí si hay algo que me pueda llevar acá arriba ya subimos a la terraza donde era donde estaba el otro super mutante a ver si encontráramos un legendario por aquí adentro mínimo para que valiera la pena las botellas para que nos den cristal la licorera y la panera hoy ya me salí es que generalmente cuando te dice que es otra zona ahí te pone el nombre como ven ahí decía fence pero cuando es una puerta normal sólo te dice abrir no te pone nombre de ninguna zona para que sepas que si te si le aprietas pues no te vas a salir de donde estás y otra vez me estaba cargando otra vez se escucha a alguien por aquí chapa de botella munición coctol carne y una pistola automática vamos a abrir esto ya saben nos de experiencia aunque no nos aumenta la habilidad con preston no es para acá uff y eso que es principiante ahí está por fin ya está granada de fragmentación tenemos tres y ya estaba escuchando la voz de un super mutante no sé por qué no me sale pero bueno vamos a fingir que ya los tenemos a todos quería ir a la zona donde se están peleando los guardias de the diamond city contra los guá contra unos super mutantes entonces me gusta me hubiera gustado ir a esa zona pero no la encuentro escuchan los disparos creo que los escucho de fondo de hecho me viene por otro lado que no debía hay no puede ser no puede ser no puede ser es un super mutante suicida hay que correr hay que correr y ya me encerré no me no me pregunten cómo acabo de hacer eso porque yo ya me hacía muerto yo ya me hacía muerto vamos a guardar antes de que nos pase otra cosa el preston como siempre no haciendo nada ese su trabajo de presto por acá se supone que es donde están peleando vamos a cada vez si es los encontráramos ahí están listo son varios se ahorita de momento sólo veo uno ahí está por fin a ver si consigo salvarme de milagro vamos a meterme un estimulante y vamos a meterme dos de comida tengo a dos perros aquí al lado ese era legendario por eso me mató ese era legendario afortunadamente acabábamos de guardar aquí estamos otra vez vamos a dispararle y de nuevo me quedaba una bala y no me di cuenta el preston ya saben no quiere hacer nada más que estorbar bien dicen mucho ayuda el que no estorba pero no él ni siquiera aplica eso estoy esperando a los perros ya que hay uno legendario y me gustaría matarlo antes de que él me mate a mí si agarran a preston primero cosa que no creo sería genial ahí viene uno este no es el legendario ahí viene atrás una pena que no guardé nada a no ya no era legendario creo que el tipo si lanzó una granada pero no me dio levantó muy lejos queda alguno por aquí siempre suele haber algún legendario saben si te agachas vas a tener mejor precisión para disparar que estando de pie por si no sabía bueno esta vez nosotros fuimos los que nos encargamos de los super mutantes aquí déjenme guardar porque a veces suele haber minas que no vemos y me matan siempre esas minas glándula de tocho mosca de nuevo esta vez ya no nos salió el enemigo legendario es una pena porque lo bueno de enemigos legendarios es que te pueden dar armas únicas ya sabemos que claro también depende un poco del nivel que tengas no ahorita dudo que me saliera un buen arma pero bueno el intento estaba ahí podría funcionar vamos a llevarnos todas sus armas porque ya vieron nos quedamos sin armas por haber ampliado el espacio de nuestra base y si va a ser un poco más difícil así que tener simplemente un mod que nos aumente el espacio pero puedes eso lo hace un poco también nos da un poco de trabajo que hacer ya que saben que en cierto punto y aquí en fallout no hay mucho que hacer de tan lejos que llegas no tienes ya tantas cosas que prácticamente se pierde un poco la emoción tienes ese un guardia de seguridad que está a punto de morir creo que aquí adelante hay unos saqueadores por esta zona están por ahí si no me equivoco es de encontramos la señal de la radio de la torre trinity que por ahorita tampoco la vamos a hacer ven ahí ya me apareció saqueador están ahí metidos en esa casa si no me equivoco podríamos entrar por aquí o por acá déjenme ver por dónde podemos entrar podemos entrar por aquí vamos a guardar ahí estoy viendo una trampa vamos a ver si me puedo quitar apenas lo conseguí si se fijaron estoy a nada de vida 1 2 3 hay que cubrirme un poquito en la que me toquen me matan prestón como siempre ahí está simplemente ahí está nos está dando apoyo moral y físico ese está en tiro vamos a ver si encontramos aquí algún legendario ojalá bueno fuera en el brazo no en la cabeza vamos a ver según el minimapa donde hay alguien ahí prestón matando a alguien es impresionante esto no se ve todos los días vamos a llevarnos el arma y resistente protección capucha de lona ese me interesa y el otro que habíamos matado por aquí donde quedó acá está vamos a ver pistola munición brazo capucha y pecho de saqueador pierna izquierda no nos interesa principiante es extraño que tantas cajas estén protegidas por medio de cerraduras no suele ser o al menos no recuerdo que fuera tan común ahora cada casi cada caja que encontramos está protegida por cerraduras rara es la que no lo tiene aquí abajo está el otro cadáver y aquí también hay un hay una trampa la desactivamos prestón lo hizo cenizas debería estar aquí aquí está capucha cartucho de escopeta y escopeta de doble cañón por aquí debería haber más gente no veo esta puerta estaba cerrada no estaba abierta no recordaba tampoco pues bueno ya matamos a esos pocos saqueadores eran tres nada más al parecer podemos seguir nuestro camino hacia la combat zone aunque ahí en combat zone está cake así que trataremos de evitarlo nosotros vamos hacia un neighbor o miren aquí está la biblioteca aquí dentro de la biblioteca y un cabezón pero también en la biblioteca no la dan como misión en good neighbor aquí está esperen todo por venir hablando ni cuenta me di antes al parecer prestón esta vez hizo algo ese tipo venía contra mí al parecer ya está mejorando nos está protegiendo ya nos está agarrando afecto porque ya hasta ahorita el tipo había demostrado no servir para nada esta esta zona de aquí del centro ya empezamos a encontrar cosas saben porque por ejemplo una esa es la torre trinity y ahí es donde nos llegó el aviso no nos podemos acercar mucho porque hay super mutantes esta es la iglesia trinity aquí adentro hay un jefe de esta iglesia porque yo ya he explorado la mayoría de estos edificios entrar ahí sería factible porque pues nos da experiencia de hecho incluso vamos a entrar simplemente déjenme guardar y también por aquí está el lago de suag o swang no me acuerdo cómo se llamaba vamos a acercarnos lentamente aquí solamente hasta que me bote ahí está ya descubrí el lugar me retiro en silencio no me interesa nada más tengo un crítico pero no sé si sea capaz de no me digas que prestón le está disparando el super mutante que hay adentro no ahora la iglesia trinity a es la plaza trinity entonces vamos a guardar aquí afuera y vamos a entrar voy a tener que soltar el crítico de una el tipo de aquí adentro trae una metralleta así que en cuanto lo veamos ahí está es ese sicario super mutante como ven aquí está la calaverita lo cual indica que me saca muchos niveles y algo me dice que el crítico no le va a hacer nada vamos allá creo que ni siquiera un cuarto de vida le bajó y fue un crítico eso significa que esto esto es trabajo para el jet mentira no era el jet el que me quería llevar era el psycho pero bueno hay que aprovecharlo ya que lo tenemos maldito prestón se atravesó no me interesa si me lo llevo en por enfrente eso le pasa por venderse me bloqueó dos tiros prestón en lugar de ayudarme me perjudicó creo que aquí encontré un medio punto para dispararle a ese tipo pero casi me mata tenemos un poco de comida y tenemos un estimulante vamos a ver a que se le acaben las balas que le dispare a prestón no es él verdad no es él lo conseguimos vamos a destruir ay no ese tipo va por la metralleta listo que no agarre la metralleta debería haber otro vivo por aquí al parecer hay otros dos según el minimapa hay que tener cuidado pero también hay que ir saqueando no le vamos a decir que no a las recompensas que nos ofrecen aquí adentro no puedo llegar de una forma más directa vamos brincando por aquí había dos tipos aquí al lado a saber dónde está el otro oh mira nada más a ver si le puedo dar a la cabeza sí el chismoso se murió ya estaba huyendo para que vinieran vamos a ver qué loot me dio el sicario super mutante me da chapas y munición del 5 milímetros munición del 38 coctel ametralladora no la alcancé a agarrar pero tampoco quiero que éste la agarre la ametralladora ahora sí tenemos aquí carne de sabueso mutante rata topo y más ratas topo bueno lo que yo haré ahorita será saquear este lugar y cuando lo haga regreso he saqueado la mayoría del lugar solamente que regresé aquí para que vean esto es bueno no se ve sin la linterna pero estos son libros sin entregar los van a encontrar distribuidos en varios lugares así de este tipo esto era una iglesia en la biblioteca van a encontrar cuál es la función de estos libros sin entregar que los acumulen por ejemplo aquí yo tengo ya cinco y creo que necesitan no sé aproximadamente 15 20 libros sin entregar la verdad no me acuerdo de la cantidad probablemente menos les decía no me acuerdo bien de la cantidad de libros que necesitan pero los los ocupan para meterlos a unas máquinas de libros que encontrarán en la biblioteca y esa máquina les va a dar una revista que es la única forma de conseguirla por medio de libros de biblioteca libros sin entregar que nos dará puntos y podremos obtener esa revista creo que era de ciencia también aquí esto no lo quise recoger para que vean historias asombrosamente alucinantes causa un 5% más de daño contra super mutantes no la llevamos esa y un psycho que encontramos por aquí así que esa fue nuestra recompensa por habernos metido a este lugar esas revistas ya saben están distribuidas a lo largo del mapa no me sé las posiciones exactas ya que nunca he buscado ese tipo de información pero por lo menos el hecho de andar tú explorando te encuentras ese tipo de recompensas además de que me encontré un libro sin entregar me encontré esa revista y te encuentras más armas que esta vez conseguí la ametralladora y conseguí mucha experiencia al matar a un enemigo que me superaba niveles también fueron como 2 o 3 super mutantes bueno en fin el punto es que quiero que entiendan es que exploren para eso es Fallout para explorar y esas son cosas que no se muestran en todos los gameplays que al menos yo vi no sé si ustedes hayan visto alguno diferente pero esto es lo genial de hacer esto que pueden explorar vamos a seguir nuestro camino hacia Good Neighbor esto es como si estuviéramos jugando por ahorita en modo supervivencia porque así es como es la vida en modo supervivencia tienes que andar caminando te topas con las patrullas por el camino de hecho en modo supervivencia es fácil encontrar esperen oh aquí hay saqueadores vamos a ver si puedo meterme ahí donde están ellos creo que no puedo esta es la torre Trinity no me quisiera acercar mucho ahí porque está llena de super mutantes vamos a ver si me vuelve a disparar no ya no me dispara ¿por dónde se entrará? bueno olvidémoslos olvidémoslos les vamos a perdonar la vida por ahorita oh esto de Comic Hubris esto es lo bueno te lo da un tipo también en Good Neighbor ahí encuentras el traje de mortaja plateada esas series de misiones están muy interesantes ah aquí está el estanque de Swan miren aquí está el nombre vamos a dejar que cargue un poquito porque lo sentí medio lagueado listo ya se compuso granada de fragmentación coctel molotov y vamos a guardar ¿dónde quedó Preston? aquí está Swag creo recordar era como nivel 50 más o menos y ahí está el tipo ¿ven? de hecho por ahí está su historia no recuerdo bien dónde estaba la historia de Swag que era una persona era un científico creo que le gustaba hacer experimentos y de repente terminó así sin importarle la radiación algo así decía si encontramos su historia estaría bien leerla no lo vamos a matar ni de broma solo quiero que vean el daño que me hace ahorita al nivel 20 creo que soy vamos a ver soy nivel 21 y por cierto tengo un punto para gastar ¿en qué me lo pondré? a ver no podemos subirnos fusilero ¿podemos subirnos el blindaje? no me gustaría la de las armas flipado de las armas vamos a subirnoslo que también me hubiera gustado la suerte o algo así pero es que también necesitamos ya empezar a mejorar nuestras armas ahora sí ya que guardamos aquí está el suicidio gente ven un tiro dos tiros tres tiros cuatro cinco vamos a ver si de casualidad el tipo de a pesar se mueve muy rápido estoy encerrado estoy encerrado está entretenido con Preston a ver si esto es trabajo para el milagroso Jed y el Psycho que el Psycho te aumenta el daño y el Jed ralentiza el tiempo ya me quedé sin balas antes no me mató con ese golpe estoy atrapado estoy en un rincón y me mató de un puñetazo es que es lo que hay gente si tuviera unos diez niveles más bueno quizá con cinco niveles más en el nivel 25 podría ser algo y eso que traigo el guardián del supervisor es que esta arma ya no se puede mejorar tal vez si también tuvieron lanzacohetes es que a Swang o a Swang ¿cómo se llamaba? Swang a él no lo puedo no lo puedo bajar ahorita no traigo ni siquiera lanzacohetes y Preston no es capaz de detenerlo de un golpe me lo va a bajar oh aquí es una cantina antigua me acuerdo también de esto no sé si ahí me metí a explorar por mi cuenta pero ese era un bar de ricos donde los envenenaron con el alcohol creo que se suicidaron se vinieron a reunir aquí todos se fueron al segundo piso y tomaron alcohol envenenado entonces se suicidaron esa es la clase de historias que te encuentras en los lugares cuando los exploras porque si también me di a la tarea de leer algunos carta rasgada no me interesa manzanas dandy grano afilado y ya lo demás no me interesa por aquí también hay otro edificio es ese es ese que están viendo ahí donde renta muchísimo entrar aquí está este sujeto que les explique les va a dar un tour por la zona y aquí está un subterráneo que aquí abajo hay un refugio esta misión es para salvar a nuestro querido amigo Nate Valentine pero donde está el edificio que estoy buscando gente estaba por aquí por el estanque de Swag es este es este este es el edificio que estoy buscando vamos a localizarlo Massachusetts State House este es el edificio que queríamos como ven aquí está en el mapa por si les interesa aquí van a encontrar los cómics la plaza Trinity donde fuimos se van subiendo para acá cómics y aquí está el estanque de Swag Swag se llama y aquí Massachusetts State House ahí no podemos entrar ahorita tampoco ni de broma ¿por qué? porque allá adentro hay saqueadores hay un líder saqueador creo que aquí adentro encontramos una parte de la servoarmadura electrificada creo recordar no me hagan mucho caso pero de que hay un jefe saqueador allá adentro hay un jefe saqueador y no solo eso porque este edificio se divide en dos pisos aunque lo bien chiquito por fuera es inmenso por dentro el piso de abajo está plagado de Mayerlerks y van a encontrar una reina Mayerlerk aquí adentro entonces aparte de esa reina Mayerlerk en el piso inferior en el piso superior está plagado de saqueadores y ahí van a encontrar un jefe saqueador es por eso que ahorita no me quiero meter ahí sería como ponerse con Swag con la reina Mayerlerk entonces vamos a esperar tener un poquito de nivel y las armas mejoradas para poder venir ahí adentro además de que ocuparán mucho med X para soportar el veneno que hay en el piso inferior porque si hay veneno gas venenoso entonces ocupan med X vamos a matar a estos necrófagos que hay por aquí si ya me esperaba que este me golpeara vamos a darle con nuestro bats y de milagro lo matamos combustible para lanzallamas taza de café por aquí adentro también hay una mochila de armas en esta parte hay muchos lugares por descubrir y como ven no quería acercarme para acá hasta tener la bonificación de piper porque si hubiera venido antes pues hubiera descubierto todos estos lugares y me hubiera perdido de esa experiencia si no tuviera la bonificación de piper ya que el punto de obtener eso es antes de que descubras lugares si ya los descubriste todos ya de que rayos te sirve subir la amistad con piper claro a menos que aún así te guste como compañera ya que yo la voy a volver a usar en el futuro una vez que agarre todos los bonos que me interesan por aquí ya está good neighbor vamos a guardar creo que está aquí a la vuelta es que aquí hay super mutantes sentados si está aquí adelante a la vuelta ven ahí está uno ya me escuchó vamos a matarlo no hay que dejar testigos y aquí adentro creo que hay otro vámonos en cunclillas en modo sigilo por aquí adentro hay otros dos mínimo chapa munición tubo rifle ya lo escucharon ahí están hay varios aquí adentro ojalá Preston no haga que se activen aquí adelante hay unos saqueadores ven este edificio tiene otro cabezón no me acuerdo exactamente cómo se llamaba más energy algo así se llamaba más fusion no, no es el edificio de más fusion no sé no me acuerdo muy bien uy que ya me salió en cuidado hay que movernos aquí hay otro cabezón al igual que en la biblioteca ya vendremos por esos cabezones me acuerdo de los principales más o menos de las habilidades entonces ya vendremos por esos cabezones hay que mejorar las armas hay que hacer muchas cositas y vámonos aquí a Good Neighbor que aquí nos vamos a encontrar un evento de carisma así que vamos a tomarnos una cerveza para garantizar que vamos a pasarlo ¿dónde tengo cerveza? por aquí cerveza Winget casera listo nos la tomamos y entramos es un tipo que nos quiere estafar porque al momento de entrar nos dice que le demos el dinero si es que queremos entrar a Good Neighbor y luego viene una cinemática fabulosa donde hace su aparición Hancock espera un momento es tu primera vez en Good Neighbor no puedes ir por ahí sin seguro como no te apartes serás tú quien necesite el seguro vale digamos que el seguro ya está pagado por ahora ¿te parece? para un momento todo el que cruza por primera vez la puerta es invitado nuestro déjate de extorsiones ¿a ti qué más te da? no es de los nuestros ¿no respetas a tu alcalde Finn? que la dejes en paz eres blando Hancock si sigues dejando que los forasteros nos pisoteen algún día tendremos alcalde nuevo venga ya hombre que soy yo de quien estamos hablando voy a decirte una cosa ¿por qué has tenido que decirme eso? me has dejado destrozado sé que tenías controlado a Finn pero de vez en cuando el alcalde tiene que plantarse ¿estás bien? ¿tu cara? ¿te ha pasado algo? ¿te gusta? creo que tengo un look sexy como de rey de los zombies a las tías les encanta soy un necrófago por aquí hay un montón de afectados por la radiación como yo así que procura aparcar ese tipo de preguntas good neighbor es del pueblo y para el pueblo ¿me entiendes? todos son bienvenidos ¿good neighbor? así es como se llama eso es en este barrio reunimos a todos los bichos raros e inadaptados que no aceptan en ningún otro lugar ya verás harás tantos amigos que no tardarás en sentirte como en casa siempre que recuerdes quién está al mando ¿tienes un momento? ¿qué te sucede? ¿qué pasa? admito que cuando nos conocimos tuve mis dudas acerca de ti pero no has dejado de impresionarme eres la persona que los Minutemen necesitábamos para resucitar ¿por qué te importa tanto lo que sucede a los Minutemen? cuando era niño los Minutemen eran mis héroes la verdad es que eran la única gente buena que había cuando cumplí 17 años me uní al grupo de Esra Hollis era uno de los mejores creía en los ideales de los antiguos Minutemen fueron buenos años formaba parte de algo más grande estaba ayudando a convertir la Commonwealth en un sitio mejor si las cosas iban tan bien ¿cómo se desmoronaron tan rápidamente? seguro que hubo cosas que no supe ver o a las que no presté suficiente atención ya sabes política rivalidades y mala sangre entre los diferentes grupos supongo que el general Becker sabía controlar el problema sabía mantener a todos en el mismo equipo pero después de su muerte todo quedó expuesto al principio no podía creerlo se supone que eran Minutemen se supone que para ellos el deber para con el pueblo estaba por encima de todo lo demás estarás pensando que fui un ingenuo ¿verdad? y supongo que tiene razón después de todo lo sigo siendo sigo creyendo que los Minutemen pueden ser lo que siempre creí que eran los tipos buenos ¿por qué me cuentas todo esto? supongo que estoy intentando darte las gracias si eso tiene sentido gracias por ser diferente a la mayoría de personas que conozco en cualquier caso te agradezco que me escuches tengo que irme sí he terminado más vale que volvamos a lo nuestro de todos modos con Preston no nos interesa hacer ningún tipo de relación amorosa como con Piper además no recuerdo si me daba la opción de todos modos no repito no es que me interese mucho aquí a Good Neighbor veníamos por nuestro vendedor favorito pero aquí podemos encontrar muchas áreas de misiones vamos a apagar la luz porque Good Neighbor se ve mejor oscuro ella te va a dar muchas misiones es Daisy tal vez no muchas pero ella es la que te da la de la biblioteca te va a poner a prueba preguntándote si realmente eres de la época que ella era porque ella también es de nuestro tiempo de hace 200 años y cuando ya sepa todo eso te va a dar la misión de ir a la biblioteca y ahí podemos agarrar el cabezón ella es la robot Cleo no me acuerdo bien de su nombre creo que si es Cleo con ella es uno de los mejores mercaderes también de armas y municiones después de esta muchacha Cricket aquí abajo también vamos a encontrar varias misiones y a nuestro futuro compañero McReady que está metido ahí abajo las misiones de mortaja plateada se van a encontrar aquí en el Memoriden donde hay un tipo un necrófago metido en un cuartillo ahí en una estación de radio oculta que él nos va a empezar a dar toda esa saga de misiones de mortaja plateada después tenemos por aquí a Hancock que Hancock también nos da misiones así que hay que también hacerlas sigue el Freedom Trail o escuché su conversación seguramente no quería agarrar esa misión pero bueno y aquí en el hotel también vamos a encontrar varias misiones una es ir por un robot de cerveza que me gustaría quedármelo pero no se puede incluso me instalé un mod para quedarme ese robot pero ese mod no funcionó así que el mod digo el robot te lo puedes llevar listo entonces él es el que te da la misión del robot él también es un vendedor de chatarra él te da la misión de ir a Halusiyen o Halusiyen algo así se llamaba el lugar que por unos tóxicos ahí en Halusiyen vamos a encontrar un buen loot y no me acuerdo si encontrábamos cabezón o algo así ellos dos son los que te dan misiones aquí en el hotel también hay una misión que te dan en Diamond City que involucra a este hombre de aquí no me acuerdo cómo se llamaba el tipo pero lo involucra es el líder de Good Neighbor se podría decir el líder mafioso prácticamente si te metes con él te metes con todo Good Neighbor incluyendo con Hancock pero ahorita nosotros venimos aquí a buscar a nuestro querido compañero muévete por esto que no tengo todo el día vamos a guardar aquí y él está ahí en ese cuarto hola ¿qué? no, no es posible no eres eres tú de Sanchuari Hills ¿verdad? un momento ¿eres de Voltec? soy Voltec en persona 20 años de servicio fiel y fíjate no estaba en la lista pero tú fíjate 200 años y estás perfectamente ¿cómo? ¿cómo es posible? ¿no lo sabes? ¿no te lo contaron? ¿contarme qué? ¿de qué se trata? ¿cómo has conseguido pasar 200 años como si nada? nos congelaron en unas cápsulas en el refugio acabo de descongelarme ¿qué? Voltec no me dijo nada es increíble he tenido que llegar al futuro por las malas rodeado de suciedad podredumbre y sangre fíjate en mí soy un necrófago un monstruo ¿quedan más necrófagos por ahí? ¿de antes? ¿te refieres al chalado de Kent y a Daisy la imperturbable? sí somos unos cuantos pero nadie del barrio nadie de Voltec me dejaron allí tirado lo siento lo siento no sabía que ocurriría esto oye tú eres la única persona que conozco de antes yo yo Dios mío que solo he estado ningún asentamiento de la Commonwealth quiere a un necrófago con 200 años de experiencia en Voltec siempre podrías volver a Sanctuary iré a visitarte te lo prometo ¿en serio? ¿lo lo harás? vale me iré ahora mismo me has prometido que vendrás a verme ¿verdad? allí nos vemos listo como ven no sé si se acuerden de él pero él fue el que al principio del juego llega a nuestra casa toca y nos ofrece el servicio de Voltec nos registra los puntos y con él subimos nuestros primeros puntos de habilidades como ven eso fue lo que le sucedió después de que no lo dejaron entrar me imagino que ya la gran mayoría lo sabrá los que siguen Fallout los que son nuevos viendo aquí estos gameplays me estoy deteniendo en estos puntos y lo estoy explicando para que vayan y entiendan la historia él pues lo dejaron abandonado a saber cómo sobrevivió a la bomba porque se fue corriendo ahí de santuario y probablemente pienso que se metió al búnker que encontramos detrás de una casa recuerden que ahí había un búnker y que se había visto como si lo hubieran habitado había latas de comida y eso pues yo sospecho que ahí fue donde se quedó él al momento de la explosión como ven ningún asentamiento lo aceptaba y pues las ha pasado putas en pocas palabras es una historia medio triste aquí en Fallout es de las pocas ya vimos la primera que fue la tipa que se quedó en la casa hasta que explotó la bomba ya que la habían corrido sus padres de la casa por haber quedado embarazada entonces se fue ahí una casa totalmente abandonada en medio de la nada y cuando explotó la bomba ella estaba ahí y pues se murió que no se me ha ido a venir que tal mi chica favorita el otro día no saliste por ahí con marowski más quisiera vale vale que nos despistamos que andaba diciendo ah eso es lo importante los bichos raros tenemos que mantenernos unidos y para ello tenemos que andar atentos a lo que nos separa me oís si tienes toda la razón hancock y en nuestra queridísima commonwealth quien querría acabar con nuestra unión que maléfica y retorcida entidad querría hacerle daño a nuestra pacífica comunidad el instituto y sus sins eso es quien lo ha dicho ven luego a mi despacho te has ganado un poco de jet el instituto son el verdadero enemigo ni los saqueadores ni los super mutantes ni siquiera los imbéciles de diamond city no sé hancock a mi me encantaría darle una patada en el culo a mactona todos sabemos que me llevo a matar con ese pedazo de capullo pero hay que centrarse quiero que todo el mundo tenga presente al instituto cuando alguien empiece a comportarse de manera extraña o haga cosas que no suele hacer cuando un familiar se meta con vosotros sin motivo todos sabemos quien está detrás y la única manera de impedirlo es mantenernos unidos si no los tememos no nos podrán controlar quien le tiene miedo al instituto nosotros no y a que ciudad de la commonwealth no debería tocarle los cojones el instituto good neighbor y quien está al mando en good neighbor al botón del pueblo y para el pueblo listo pues ya prácticamente hemos pasado por todos los eventos de good neighbor ahorita no me voy a quedar en esta ciudad porque aunque vieron que a Preston le agradó lo que hice con el vendedor de Voltec pues eso no siempre sucede ya que aquí en good neighbor las misiones son corruptas no están del buen camino y para estar aquí en good neighbor quiero a Kate o quiero a Mcready no quiero a Preston vamos a irnos ya de aquí de good neighbor si es que puedo quitar el marcador y vamos a iniciar una de las misiones que nos dio Preston que es sintoniza la radio no que es vuelve a la comisaría de Cambridge no tampoco viaja a la granja Finch vamos a hacer ese o problema con necrófagos en el vivero Green Top vamos a ver cuál está más cerca vivero Green Top o granja Finch está por acá granja Finch y vivero Green Top la granja Finch ya sé cuál es creo que es la misión de el hijo se escapa se lleva la espada y tienes que ir a la metalúrgica y el vivero Green Top creo que me voy a ir aquí al vivero Green Top entonces vamos a ir a la escuela secundaria sí a la escuela secundaria puede ser que me salgan aquí voy a guardar antes gente porque ahí si está el evento aleatorio me pueden matar y quiero aparecer mínimo desde aquí así que vamos acá a la escuela secundaria bueno hay que irnos moviendo ya llegamos aquí y vamos a dejar la del vivero Green Top porque sí la de la granja Finch es cuando le roban la espada al padre porque el hijo se fue a unirse a unos bandidos y esa misión es un poquito larga no es larga sino complicada porque hay muchos enemigos vieron que se trabó poquito ese es el anuncio de un evento aleatorio vamos a ver por dónde nos sale quiere decir que ya se reseteó puede salirnos tanto de aquí en frente como de atrás así que vamos a ver si sale de ahí debería de vamos pero no veo que salga ya se tardó ya debería de estar saliendo pues al parecer creo que no va a haber evento aleatorio bueno no me puedo quedar aquí esperando si sale pues ya ni modo vamos a ir moviéndonos a donde tenemos que ir me fui al vivero porque creo que ahí aunque dice problemas con los necrófagos puede ser que me manden hasta el sur del mapa donde está la base principal de los artilleros ahí vamos a encontrar al jefe artillero cosa que no estoy listo para nada de encontrarme pero aún así vamos a ver qué pasa probablemente ahí finalicemos el video porque va a quedar de unos 40 50 minutos ya que llevo dos horas más o menos grabando entonces llegando ahí viendo la misión que nos dan espero que no sea un alfa no tengo estamina para matarlo entonces de un tiro generalmente creo que había chupasangres por aquí pero no los veo son muy molestos los chupasangres así que me gustaría tener cuidado con ellos todavía no nos hemos curado la adicción al jet que tenemos escuché disparos oh este vivero me acuerdo de él este es un buen lugar para hacerte una base en supervivencia ¿por qué? porque es muy céntrica si estás jugando en supervivencia te recomiendo aquí la base del vivero green top porque tienes acceso a toda esta parte del mapa y te quedas cerca incluso para bunker hill mira aquí está aquí abajo bunker hill y teniendo aquí la base de green top y teniendo la base del auto cine starlight tienes varios puntos clave en el mapa pero bueno ese no es el tema no estamos en supervivencia vamos a ir a hablar con los colonos a ver qué problema tienen aquí es un plantillo enorme de mutifruta y aquel es el que nos da la misión vamos a hablar con él no espérate ¿dónde está Preston? ¿Preston? a él es al que quiero aquí a un lado de mí porque necesito que suba su afinidad conmigo y seas el tonto listo ¿qué problema tienes? una manada de necrófagos salvajes se ha instalado cerca de aquí y algunos han empezado a merodear si se acercan más podrían llegar a atacarnos necesitamos que alguien acabe con ellos muy bien estoy en ello considera lo hecho qué ganas de perderlos de vista saludos soy Preston Garvey Minutemen de la Commonwealth Minutemen pensé que habíais muerto espero que puedas ayudarnos con esos necrófagos no te preocupes para eso están los Minutemen esto lo verán mucho en las misiones que te da Preston si vienes con él van a ver que siempre está hablando con las personas con las que te da la misión vamos aquí al vertedero podrido espera vertedero podrido si vamos aquí al vertedero podrido es una misión sencilla la estación Bradford es chiquita no es grande sí que hay necrófagos pero podemos hacerlo antes de finalizar el video para también que no solo haya sido un recorrido por el mapa sino terminar con una misión y podremos irnos a Santuary para ver si llegó sano y salvo nuestro querido compatriota de de Voltech la estación Bradford está para allá efectivamente si es la que pienso que es entonces vamos a tratar de no gastarnos los puntos de acción para poder usarlos en el modo BATS y vamos a guardar ya que estamos aquí de hecho creo que ya podría encontrar el rifle lanzaclavos creo que te sale en el nivel 17 pero no estoy muy seguro necesito confirmar esa información porque no sé si era el 17 o el 27 o incluso más nivel no estoy muy seguro el rifle de clavos me gustaría tenerlo no es un arma que haga súper daño como estas que traigo que claro es el rifle del supervisor pero uy que la neblina no me deja ver ahí le di lo maté claro el rifle de clavos me gusta porque no va a hacer tanto daño y me va a dificultar más matar a los enemigos pero lo que tiene es que puede amputar partes del cuerpo de los enemigos en especial de necrófagos esperen dejen que este le juegue a la spiderman y lo matamos recuerden no contamos con preston bueno yo no quiero contar con preston porque para mí solo es un minion que traigo por aquí a un lado de mí esperen el BATS es muy bueno para detectar a los falsos de hecho allá adelante no necesito el BATS para espera ¿dónde está? ahí hay uno haciéndose menso haciéndose muerto pero estoy buscando a los que me marcan en mi mapa vamos preston a salgo listo lo salvé y él también ya mató a ese vamos a matar ahora al que se está haciendo tonto ahí en ese vagón azul ya se levantó estaba aquí tirado miren el rifle lanza clavos creo que está metido aquí sí pero ¿saben qué? no lo veo carne en lata tirantes y pantalones casco de obra radaway balas ah no está por acá está en otro vagón les mentí está encima de unas cajas creo que es este porque está encima de unas cajas vamos a ver está como por en una de estas si no está aquí creo que sí todavía no tengo tubo de rifle efectivamente creo que ahí debería de estar el instrucciones del holandés vamos a llevárnoslo tubo pistola y atuendo de topógrafo ese no lo quiero una pena que no esté el rifle lanza clavos me hubiera gustado llevármelo para empezar a usarlo pero entonces me falta nivel creo que era nivel 25 ya no estoy seguro no me hagan mucho caso vendremos después para tratar de agarrarlo este se está haciendo menso vamos a dispararle por hacerse gracioso uy ahí Preston este es legendario crítico espera que ya no tengo no sé si sobreviva al golpe de este alcancé a girar de milagro listo completamos la misión al parecer exitosamente ya esculcamos a este y una inagotable de 10 milímetros capacidad de munición ilimitada no se confundan eso no significa munición infinita la capacidad de munición ilimitada significa que no tienes que recargar que todas las balas que tengas así las vas a disparar se acabaron las recargas eso es lo que significa esa habilidad una lástima que nos salió en una de 10 milímetros porque básicamente ya no vamos a ocupar una pistola y todavía ha sido uno vivo me dio listo ahora si aquí hay cositas interesantes para lootear vamos a llevárnoslo horquilla escapelo bueno aquí adentro hay más cosas de hecho hay un cofre vamos a cerrar la puerta en presto en la cara no nos interesa nos llevamos el bidón de gasolina y aquí hay cosas que nos sirven para construcción aquí está el cofre que les decía cartucho munición munición granada mina revólver y revólver aquí tenemos una cuchara de madera esa terminal la verdad no le veo utilidad y cuenco todo esto no lo llevamos aquí hay un botiquín aquí está no llevamos todo lo que tiene el farol no me lo puedo llevar aquí había bolsas de cemento recuerdo bueno de hormigón había dos aquí está una y aquí está la otra ya llevo muchas cosas de casualidad le habré quitado las cosas que le di a presto hola no no se las quité así que vamos a soltar lo que acabo de agarrar chatarra peso y nos subimos hasta arriba no espera lista peso aquí está ahora sí bolsa de cemento soltamos las dos no nos las podemos llevar lástima y vamos a confirmar la misión con los del vivero grinto porque eso significaría que ya se unirían a los minutemen y podríamos editar su su base se me fue el nombre asentamiento podríamos ya tener acceso al taller y por tanto podemos construir en dicho asentamiento que no es una mal base les repito posiblemente después vengamos y construyamos pero sería muy adelante ahorita lo que nos interesa comprobar una vez que hayamos terminado esta misión es volver a santuari y ver si tenemos a nuestro vendedor de voltec ahí ya en santuari ¿dónde está la tipa que nos dio la misión? ¿está acá adentro? sí, aquí están vamos con ella espera ¿dónde está Preston? me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas ¿de verdad? oh qué buena noticia amiga los minutemen y tú tenéis nuestra gratitud y nuestro apoyo ¿y Preston? ahí está un lado de mí ah bueno mira hola adelante hola ¿qué necesitas? ¿y ahora qué? hemos crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos no está mal y tengo una solución creo que es hora de recuperar el castillo era el cuartel general de los minutemen antes de que yo naciera bien fortificado bien ubicado y lo más importante dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la Commonwealth ¿qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? fue mucho antes de que yo me uniera pero me contaron que una especie de monstruo salió del mar y destruyó el fuerte una reina muchos de los líderes murieron en la batalla y supongo que nadie pensó que mereciera la pena arriesgarse para recuperarlo siempre me he preguntado si perder la emisora no fue el principio de todos nuestros problemas entonces ¿debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo? pensaré en ello y te daré una respuesta tú decides avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo parece que están intentando plantar cara a unos saqueadores es una buena ocasión para enseñarles los beneficios de permanecer todos unidos la granja Bernati está siendo atacada ya nos dio la misión del castillo pero ¿por qué hay una misión aquí? ah era porque estaba Preston defiende la granja Bernati vamos a defenderla y cerramos el video con eso espero que no quede muy largo pero yo espero igualmente en la edición reducir lo más posible el tiempo para que quede de una hora y media aproximadamente o incluso una hora con 20 de todos modos llevábamos tiempo de ver Fallout al igual que Star 2 Valley y pues este será un capítulo donde hicimos muchas cosas misiones y recorridos por igual para los que no conozcan el juego ¿qué pasó? ¿que la estaban atacando? ¿que unos saqueadores y no sé qué? gente nos han timado vamos a regresar a Santuari porque nos timaron pensé que estaba siendo atacada ya de inmediato pero no simplemente es una misión que nos van a dar entonces vámonos a Santuari y ya cerramos el video ahora sí como debe de ser vamos a ver si de casualidad está el vendedor de volte que eso es lo que más me interesa ya le dimos como un día día y medio bueno creo que ya serían dos días para que llegara desde Good Neighbor caminando hasta Santuari lo puedes escoltar tú cuando lo vimos ahí en el hotel Rexford de hecho se me pasó a ser un guardado independiente no debía haber hecho un guardado continuo porque si se buguea y se pierde lo vamos a perder vamos a tener que esperar un tiempo si es que puedo habla con Preston Garvey ¿por qué me hacen esto? aléjate de mí Preston quiero esperar bueno no me deja esperar Preston porque me está siguiendo entonces vamos a dormirnos vamos a buscar acá hacer esto y cinco horas serán suficientes para que se haga de día y podamos verificar si está o no está lo que estamos buscando hola una hora ahí está generalmente este señor de Voltec ahí está ahí está por fin vamos a hablar con él ahora aquí le vamos a asignar a dónde queremos que se vaya y le decimos que a Santuary porque él llegó aquí a Santuary pero eso no lo hacía residente oficial de Santuary él simplemente vino aquí porque tú lo invitaste ahora ya es residente oficial de Santuary ya que le ofreciste el trabajo y por tanto ya lo puedes contratar en cualquiera de tus tiendas y él es destinado a la tienda de chatarra ya que él es un vendedor de chatarra y el asignarlo a este emporio nivel 3 se convierte en un vendedor legendario de nivel 4 y con esto nos da ventajas de que él va a tener mucha variedad de chatarra disponible incluso aquí vemos que está Carla va a tener mucha más variedad de chatarra que Carla y va a tener incluso algunos objetos especiales que nos puedan servir vamos a recolectar esta agua purificada de 477 y vamos a irnos al mismo nivel que este señor ¿por qué la estoy recolectando aquí? porque de momento no tengo materiales vamos a hacer un guardado rápido justo aquí y vamos a dejar acá dentro nuestra agua purificada ya estamos empezando a hacer las misiones de Preston eso nos va a servir para subir el nivel de amistad con él rápido van a ver que posiblemente si no es en el capítulo que viene máximo que el que viene es el 11 no espera este es el 11 el que viene sería el 12 máximo en el capítulo 13 ya deberíamos tener a Preston al máximo en amistad y por tanto obtendríamos su bonificación como ven aquí estoy guardando el agua purificada porque esta es la zona de tiendas entonces aquí va a ser donde la voy a ocupar ahora sí voy a guardar aquí él ya se instaló ¿qué tienes hoy para comerciar? y aquí como pueden ver un vendedor de nivel 4 nos ofrece una greba izquierda del apocalipsis ahí dice la bonificación que te da carpeta pero lo que nos interesa es la chatarra como ven él tiene mucha variedad antes de ofrecernos los envíos pero no significa que él tenga todos los envíos aún así vamos a tener que visitar a otro tipo de mercaderes pero la cantidad de chatarra que él tiene es inmensa incluso tiene tarjeta de circuitos de aplicación militar pero bueno ya con esto que hicimos pues vamos a cerrar el capítulo fue el capítulo 11 que espero no quede muy largo hicimos la zona de tiendas le dimos electricidad al taller empezamos a hacer las misiones con Preston ahí comiendo de fondo tenemos un barman tenemos un comerciante de chatarra y ya solo nos falta encontrar a nuestro comerciante de armas sin más que decir yo me despido así que hasta luego